Después de haber visto a Kimberly Flores un poco triste, ya que su esposo Edwin Luna según ella no le quiso responder la llamada después del temblor que se dio en la Ciudad de México, el cantante responde desde sus historias de Instagram. Edwin Luna fue claro y preciso al comentar que él le envió una nota de voz a su esposa que al parecer para conveniencia del reality show fue editada, pues asegura que él le envió una nota de voz larga y con mucho cariño, pero escuchó que su esposa Kimberly Flores comentó que había sido muy cortante en su llamada. Pero vamos a escuchar lo que dijo Edwin Luna. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Creo que por el formato del programa no se podía. Me solicitaron una nota de voz, un mensaje de audio en el cual le dijera a mi esposa que estaba todo bien. Mandé esa nota de voz que por cierto creo que se editó porque escuché que mi esposa menciona que fui muy cortante en la nota de voz, que no demostré el amor, pero yo mandé una nota de voz amplia que yo creo que por conveniencia del programa se editó y le mostraron lo que ellos querían. Pero lo que no me gusta es que yo he estado apoyando a mi esposa al pie del cañón desde que entró a la casa, a pesar de muchas circunstancias, para que ahora le quieran vender la idea de que no le quise recibir una llamada. Eso es totalmente falso. Yo voy a seguir esperando aquí a mi esposa a pesar de que ella, pues bueno, yo voy a seguir apoyando aquí a mi esposa a pesar de muchas circunstancias que han sucedido aquí en casa. Independientemente de todo lo que ustedes han visto en redes sociales y todos los que han visto el 24-7 y cosas que han sucedido aquí en casa, suceden cosas distintas. Mis hijos la extrañan, mis hijos preguntan por ella, mis hijos han tenido crisis, muchísimas cosas y nosotros seguimos apoyándole al pie del cañón, tratando de entender toda la situación y esperando a que ella salga y platicarlo como el matrimonio sólido que somos. Pero no me gusta este tipo de situaciones que ahora también le quieren vender una idea totalmente falsa a mi esposa. No se vale, eso es lo que no me gusta. Entonces yo quería aclararlo para que el día que salga mi esposa vea estas historias y se dé cuenta que no fue como le están vendiendo la idea. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. Hasta pronto.